Hasta los años 70 el arroyo de la cigüeña formaba junto a un rebosadero del río el caño Guadiamar. Con objeto de poner miles de hectáreas en cultivo de regadío, el encauzamiento cegó el caño y con ello el principal aporte de aguas superficiales a la marisma de Doñana. Aún hoy se pueden ver retazos de ese caño, ahora ya seco, junto a la frontera agrícola que se ha desplazado hasta los límites del parque nacional. El regadío se realiza con aguas subterráneas, lo que ha supuesto la sobreexplotación del acuífero con la consecuente pérdida de hábitats y biodiversidad. Ante tal desastre, la alternativa que ofrece la administración es el recrecimiento de la presa de Aznalcoya y bombeos del río a macrobalzas de varios millones de metros cúbicos. ¿Y para qué? Para garantizar el riego a empresarios que deben multas millonarias y seguir transformando y ampliando la zona regable con plantaciones de almendros y frutales en intensivo, en lugar de optar por la renaturalización de la zona, como se ha hecho con la recuperación de la finca Caracoles y el brazo travieso.